Otro que ha estado en la polémica, lleva varios días, es... ...se les de Aguas Andinas. Hay una nota y a la vuelta seguimos analizando la actualidad de esta semana. Un llamado de atención para Aguas Andinas. Una reunión clave para establecer los futuros movimientos por parte de este grupo... ...que está conformado por alcaldes y concejales del sector sur de la capital. Todo esto para exigir una medida que para ellos es necesaria. Compensación para los usuarios. Los cientos de miles que se han visto afectados por los cortes de agua durante el último tiempo. En las inmediaciones del ex Congreso Nacional, el diputado Tucapel Jiménez... ...acusó los errores de la empresa, anunciando al mismo tiempo... ...una demanda colectiva contra Aguas Andinas. Para ellos, esta es prácticamente la única vía para que la empresa pague por estos cortes... ...que han afectado prácticamente a toda la región metropolitana... ...y quienes no han obtenido una respuesta. El concejal de la comuna de El Bosque, Luis Morales, advirtió que no van a soportar más abusos... ...por parte de la empresa, ya que los usuarios más afectados por estos dos cortes... ...han sido mayoritariamente los del sector sur de la capital... ...por lo que una vez más solicitan compensaciones. Pero la lucha que tendrán será larga. Los alcaldes y concejales no pueden entender que una lluvia en verano... ...provoque tal caos. Acusan a la empresa de irresponsable que sus explicaciones son básicas... ...y que no ayudan a mejorar la realidad en la que se encuentran cientos de miles de clientes. ¿Crees que el problema del agua se arrastra en la época ya de Eduardo Frei... ...cuando se privatizan las aguas? ¿De ahí es la génesis del error de lo que nos está pasando ahora? ¿Que todos los días hay una matriz, que una cañería, que esto, que esto otro? Efectivamente, Gonzalo. No, yo creo que efectivamente habría que pedirle cuenta. ¿Y por qué este volvió? Vuelve. Cada vez que hay un comercial... Cada vez que hay un corte aparece. Lo vuelven a poner. Yo creo que habría que pedirle en primer lugar explicaciones sobre lo que hemos vivido estos días. No solo en Santiago, fíjate que Yayay también estuvo 48 horas con el agua cortada completamente. Y otra ciudad ha habido problemas con otras prestadoras de este servicio, ¿cierto? Que son privados. Habría que pedirle explicaciones en primer lugar a Eduardo Frei. Efectivamente, que se le ocurrió esta idea genial de entregarle a los privados nuestra guita. Una brillanteza. Una maravilla. ¿En qué estamos? Que nadie reclamó. No, todo el mundo reclamó. Pero él insistió, no me quiero sentar en tu iPad, pero él insistió que esta era una idea fantástica que iba a abaratar los costos de los usuarios. Bueno, no solo no abaratar los costos de los usuarios esta idea genial de don Eduardo Frei, sino que además, la verdad es que hay una serie de cosas que los ciudadanos no manejamos. Como por ejemplo, que esta privatización significó que antes lo que pagábamos los ciudadanos era básicamente el agua que consumíamos en cada una de las casas. Yo te lo voy a tratar de explicar en fácil. Hoy día, además, pagamos el alcantarillado. ¿Has visto tú que en la cuenta dices alcantarillado? Bueno, eso es el uso en definitiva del agua que sale de nuestra casa, o del agua que hemos usado, el uso del alcantarillado. Claro. Y con eso se ha ido creciendo el precio del agua que nosotros pagamos. A unos niveles que hacen injustificarlo. O sea, si volviéramos a la discusión del momento en que se privatizaron estas sanitarias, no tendría ningún sentido. Lo único que ha ocurrido es que se han llenado de plata los privados, que han, por la vía de supuestas concesiones, adquirido estos derechos de todos los chilenos, y nosotros pagamos cuentas cada vez más caras por un servicio cada vez más malo. No solo eso, sino que cuando estos señores, nosotros, yo, tú, yo, él, él, nos atrasamos en pagar nuestra cuantita del agua, ¿qué nos pasa? Nos cortan el agua. Nos cortan el agua y nos cobran el corte del agua. La reposición. Nos cobran el corte del agua, nos cobran la reposición, ¿cierto? Además del alcantarillado este que agregaron, el uso del alcantarillado. ¿Y nosotros qué hacemos cuando nos cortan el agua 48 horas? Nada. Tengo entendido que el año 1999, tú me puedes corregir, se trató de aplicar una ley a las empresas proveedoras de agua de avisar los cortes de mantenimiento, de invertir, para precisamente evitar esto. ¿En qué va eso? No hay ley, no hay nada. No solo no hay ley, fíjate, sino que yo creo que hay un problema mucho mayor que tengo que anotarte la sigla aquí. A ver. Es la superintendencia de... De servicios sanitarios. ...instituciones y servicios sanitarios. El famoso CIS, que lo hemos empezado... A conocer ahora. ...estos días recién a cachar. Ahora es como el Chua, ahora apareció el CIS. Apareció el CIS. Pero resulta que este CIS, que recién estaba ahí calladito, el CIS... Uy, calladito. Se pega el CIS. Uy, tranquilito, el CIS, que nadie los viera. Todos así, huachitos, huachitos en el CIS. Y que lo dirige, aprovechemos de decir, porque nos gusta que es mentira verdadera, decirlo en nombre de las personas. Magali Espinosa, con ese, es la persona que dirige este servicio. Que es un servicio estatal. Que se supone que él es el encargado, después de esta gracia que nos hizo don Eduardo Frei, de entregarle a los privados. De regular, de fiscalizar. De regular, de ver los precios, decirle a ver señor, ¿por qué me está cortando el agua? ¿Por qué el agua tiene barro? Vamos bien. Y resulta que el CIS no hace nada de eso. Por lo menos hasta donde podemos ver, existen para eso, gastan plata para eso, es un servicio importante del Estado en términos del financiamiento que tiene, etc. Y no hacen nada de eso. No solo no hacen nada de eso, sino que además en los próximos días nos podríamos enterar, por ejemplo, te cuento, tú que eres copuchantito, de un acuerdo que existiría entre Aguas Andinas y Gened, que es otra empresa privada, que dice relación con el proyecto hidroeléctrico del Alto del Maipo. ¿Te acuerdas tú? Claro. Que ha sido combatido por ecologistas que están en San Alfonso. Bueno, parece que se pusieron de acuerdo Aguas Andinas y Gened. Y fíjate que cuando se les pide cuenta por parte de estos ecologistas, no es a propósito del tema del agua, sino que se les pide cuenta a Aguas Andinas y a Gened, y se les pide cuenta al CIS, ¿ya?, de parte de estos ecologistas, que explique qué es lo que está pasando y por qué ha habido un acuerdo entre estos... El CIS, que se supone que defiende nuestros derechos, que es una superintendencia, dice, no, yo no se los quiero, no les quiero contar este acuerdo. Y hay entonces una demanda frente a los tribunales para que el CIS tenga que contarnos a todos de qué se trata este acuerdo. Bueno, el acuerdo es el que hay.